Hoy en Ubisoft Top 5 nos conectaremos al Animus y haremos un viaje al pasado para revivir a 5 personajes icónicos de la saga de Assassin's Creed. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Soy Shuber Du y esto es Ubisoft Top 5. Nuestro viaje comienza en el año 49 a.C. Bayek de Siwa, también conocido como Amón, fue el último miembro del linaje de los Medjay, un grupo de exploradores de las arenas y protectores del faraón en la época del Antiguo Egipto. Bayek junto a su esposa, Aya de Alejandría, fueron los fundadores de los Ocultos, una organización que más tarde evolucionaría en la hermandad de los asesinos. Pero, ¿por qué se creó este grupo? Tras la muerte del faraón Ptolomeo, la nueva soberana Cleopatra se alió con la Orden de los Antiguos e intentó dar caza a los antiguos guerreros del faraón. Indignados, los guerreros deciden fundar un grupo que combatiera a los tiranos y abusivos en nombre del pueblo. Durante el periodo de la Guerra de la Revolución Americana, existió un maestro asesino nacido de un templario y una nativa americana. Él es Connor Kenway, heredero de la hacienda de Evenport y líder de la hermandad de los asesinos coloniales, quienes se encontraban en problemas ya que estaban siendo eliminados por los templarios. Tras enterarse de estos crímenes, Connor toma el mando con el objetivo de restaurar la influencia de los asesinos, reclutando aprendices y nuevos integrantes. En la lucha con los templarios, Connor se suma a los patriotas liderados por George Washington, quien más tarde se convertiría en un símbolo en la historia norteamericana. Ahora nos vamos a Noruega en el año 873, una era donde los vikingos se invaden tierras en una constante búsqueda de recursos. Pero había un vikingo que sobresale del resto. Eivor, un guerrero noruego vikingo con carácter arrogante e indomable, que siempre prefiere asumir riesgos antes que ceder. Pero junto a su clan, se convierte en un ser elocuente y un líder natural. Eivor, junto a su clan, zarpan de Noruega con el fin de encontrar nuevas oportunidades, llegando finalmente a Gran Bretaña, donde iniciaron un asentamiento e iniciaron una serie de batallas por el control de los territorios anglosajones. Siempre recordaremos a Eivor como el primer asesino que utiliza la hoja oculta sin esconderla dentro de su manga, ya que ante sus ojos, aquella arma era tan genial que no tenía sentido esconderla. Criado para ser un asesino desde su nacimiento, Altair se convirtió en un maestro asesino desde los 24 años, destacando como uno de los más jóvenes asesinos. Durante una misión, Altair falla en el encargo de recuperar el fruto del Edén y permitió que los templarios atacaran la ciudad de Masjaf, donde se encontraba la sede de los asesinos. Por ese gran error, rompió el juramento de los asesinos, siendo degradado a novicio y enviado a buscar su redención. Como objetivo principal, le piden acabar con nueve individuos, que sin saberlo, formaban parte de la Orden de los Templarios en Tierra Santa. Y en medio de la búsqueda, descubre que existe un complot siniestro detrás del líder de los asesinos, Almo Alim. Altair asciende como mentor llevando a los asesinos a un camino nuevo con más discreción y secretos. Nacido en Florencia, en 1459, y criado como noble hasta los 17 años, Ezio Auditore presenció la ejecución de su padre y de sus dos hermanos en manos de los templarios italianos. En lo que las cosas se calmaban, Ezio, junto a su hermana y su madre, deciden escapar y refugiarse en la Villa Auditore. Este suceso desencadenó la ira de Ezio, aceptando su destino y sumándose al clan de los asesinos. Pero eso no es todo. Ezio logró reunir todas las páginas del Códice de Altair que llevaban más de un siglo perdidas. Años después, realizó un último viaje para descubrir la biblioteca de Altair en la fortaleza de Masjaf, en Siria. Tras abrir la biblioteca y dedicar gran parte de su vida al crecimiento de la Orden, Ezio se retira y regresa a Florencia, su ciudad natal. Ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu personaje favorito de Assassin's Creed? No olvides suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a visitar nuestra Ubisoft Store para conocer los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. Soy SugarDoo y esto fue Ubisoft Top 5. y esto fue, nos vemos en elerier. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias.